Tanto no es nada raro que regiones que viven sepultadas en las nieblas piensen que el sol es femenino. Necesita ser fecundado, no puede fecundar. Bueno, esto es muy, muy largo de explicar porque no es solamente el sol en Alemania ni en Escandinavia que sea femenino, sino que lo es en otras regiones de la tierra donde tiene fuerza. Lo digo por la importancia del vocabulario, ¿claro? Bueno, a nadie de nosotros se le ocurrirá decir, la tierra se encarama y fecunda al sol. ¿A que no se ocurra a nadie? Claro, pues la tierra es femenina. ¿Quién ha dicho que esté femenina de la tierra? El artículo que le ponemos delante, la tierra. Si fuera el fierro ya podría fecundar, ¿verdad? Evidentemente. Es el vocabulario, no nos damos cuenta de la importancia que tienen los vocabularios. Y ese aliado dice, el que el sol sea macho, para nosotros, es culpa sencillamente de una sola vocal. De que los viejos, a esta palabrita que tengo aquí, le pusieron esto delante, eso es todo. O, el Dios, el sol. Si en vez de O hubiese puesto E, terminado de 2, que puede ser muy bien, sería la sol y todo cambiado. Todo. El articulito define las cosas. ¿Qué importante es el vocabulario? No digan, creo que las palabras no tienen importancia. Bueno, pues también para los Timor el sol es masculino. Y vean ustedes cómo entienden las cosas. Aquí hay otra idea, la idea de la higuera. Las religiones solares suelen tener predilección por árboles determinados. Los druidas, que eran también solares, tenían la adoración de la encina sagrada, que todavía sigue siendo sagrada en muchos sitios, la encina. Y estos, en cambio, tienen la higuera, porque seguramente, sencillamente, porque les proporciona mucha vida, como la palmera en el desierto. Les dan los higos, que son deliciosos, y por tanto la higuera es la escalera, la escalera ya la conocemos. No, olviden datos nunca. Las religiones están llenas de datos que, si no se leen con mucho cuidado, pasan desapercibidas. Creen que el sol baja a una higuera para fecundar la tierra madre. Luego la higuera hace la escalera, el sol para bajar. ¿Cómo puede ser al revés? El hombre por un árbol puede subir al cielo. Ya lo digo es también. Para facilitarle la bajada, se coloca encima de la higuera una escalera de siete peldaños. El otro día hablábamos de la escalera, el clímax, vamos, de siete. Son las siete esferas por las cuales ha de bajar el sol para llegar hasta la tierra. Después, frente a esta misma higuera, se sacrifican cerdos y perros. Una cosa que no he dicho es que el sol constituye la hierofanía más voraz que ha conocido la humanidad. El sol nunca está harto de sacrificios, y los pide, y los exige. Y aquí empezamos en Timor, se sacrifican perros y cerdos. Pero en las religiones mediterráneas y en las mexicanas, del sol, se sacrifican personas humanas, por cantidades. Por cantidades. Es posible, esto sería muy largo de explicar y de decir, es posible, que la cantidad de sacrificios humanos que ha hecho la humanidad mediterránea se deban a la religión solar. Como por ejemplo, la inquisición y las guerras. Nada menos. Son formas de sacrificios. Y quizá lo que estamos padeciendo hoy, estas mortandades que estamos organizando, quizá son mediterráneas en realidad. O sea, son sacrificios solares. El hombre está tan mentalizado que entiende que las cosas se arreglan matando, de alguna manera, y sacrificando a los dioses animales o personas. Bueno, pues esto lo sacrifican cerdos y perros. Bueno, que quede claro que lo de la religión solar, lo triste de la religión, piensen los aztecas en la pirámide del sol en Teotihuacán. En la cantidad de miles de esclavos que se sacrificaban. Y el templo que están descubriendo los mexicanos, el templo mayor ahora en el Zócalo de México mismo, se están dando cuenta de la cantidad de muertos que se ha comido el sol. Pero cantidades. Era insaciable el sol mexicano, como lo es todavía. Valiente sol, se lo come todo. Se comía la gente. Dejemos hablar, esto es triste, pero daría para hacer un gran capítulo sobre la visión de la vida humana sacrificada a los dioses. Por ejemplo, el autón timorúmenos de los griegos, el masoquista griego. La idea de sacrificarse, de deleitarse en el sacrificio propio ajeno, es posiblemente también solar. Es la idea de la friguera de los africanos. Para facilitarle la bajada, le sacrifican cerdos y perros. Y por último, entre cantos y danzas, la danza es muy solar, aunque es anterior, se desencadena una orgía colectiva, rasgo característico de esta mística. La orgía, o sea, la danza que termina en orgía, en desenfreno, es solar. Es africana, aparece en su origen, y mediterránea rápidamente. O sea, la idea de que las personas, cuando salen de sí en contacto con la divinidad, tienden a hacer burradas y a matar, es inmediata en la región solar. Por eso los borrachos son peligrosos, por eso las masas endiabladas son peligrosísimas, son capaces de hacer cualquier burrada. Es la danza hecha desenfreno u orgía. Esto es del sol. Las oraciones que se rezan en esta ocasión, confirman la nueva función de fecundador y depositario de los recursos alimenticios. Ahora viene el cuerpo, que hablaré después. Así que el sol es fecundador, baja por la higuera para fecundar a la tierra y para darle alimento. Por ejemplo, vean ustedes la oración que dicen los Timor al sol cuando ya baja por la higuera. O señor abuelo sol, abuelo no es despectivo sino que es doble padre, sencillamente, con todo respeto. Cuando le llamas abuelo, ¿dónde vas? Parece que le insultas, es una doble paternidad la del abuelo. El abuelo ha engendrado dos veces, el hijo y el nieto. Todo respeto. O señor abuelo sol, desciende. La higuera tiene brotes nuevos. Estamos en primavera, por tanto, que es cuando desciende el sol, cuando se acerca más, va acercándose. La carne del cerdo está dispuesta, cortada en pedazos. Las barcas del poblado están cargadas de presentes. Estamos en una isla. Señor sol, abuelo, estás invitado al banquete. Corta y come. Bebe. Ven, señor sol, abuelo. Esperamos que nos des mucho marfil y mucho oro. Haz que las cabras paran tres o cuatro cabritos cada una. Haz que aumente el número de nobles. ¿Lo ven? Los hijos del sol. La aristocracia es solar. No piden que haya más gente, no, no. Nobles. Necesitamos nobles. Todo lo contrario que pensamos hoy. Que la cabra para tres o cuatro o dos o tres cabritos. Que aumente el número de nobles y que se multiplique el número de hijos del pueblo. También lo piden. Sustituye los machos cabríos y los cerdos muertos por otros vivos. Sustituye el arroz por betel. Llena de arroz las cestas vacías. Esta es la religión de Timor que nos dice cómo hemos de entender al sol. Como fecundador y como dador de alimento. El cuervo es que cuando el sol parece que se aleja, cuando estás fuera del ambiente del sol, como es la parte negativa del sol, es la noche, el cuervo te alimenta. Está llena la literatura mediterránea de gentes alimentadas por cuervos. San Antonio Abad en el desierto, lo alimentaba un cuervo. Traía un pan. Elías lo alimentaba un cuervo, que es un israelita. O sea que el cuervo es donde no hay recursos, donde el sol falta. Lo contrario del sol, que es la noche, el cuervo es la noche. Echa pájaro, trae alimento. El cuervo, por negro, es un atributo del sol, del sol que alimenta a del sol. El águila, el águila lo es porque es capaz de mirar el sol. Y es el emblema, como hemos dicho, de todos los imperios. Recuerden que los romanos son tan imperialistas. A ver, hoy han estado en Roma hace poco. Tienen el águila y la loba en el Capitolio, todavía enjaulados. Ahí los pueden ver siempre. Es un espectáculo bien agradable de ver. La loba de Roma y el águila imperial vivos. Ustedes saben historia. Bueno, pues el águila sigue alimentando el imperialismo romano. Que todavía perdura. Pregúntenle a Mussolini, verán ustedes si dura. El caballo, el caballo es solar. ¿Por qué es solar el caballo? Tiene mucha importancia. Ya saben que los mexicanos lo relacionaban directamente con el sol. Tiene importancia porque el caballo está uncido al carro del sol. El sol hace su recorrido de oriente a occidente en un carro. El carro del sol, lo decimos todavía. Y el carro del sol va tirado por dos caballos o por cuatro caballos. La viga o la cuadriga de que hablan los romanos. Y este caballo, o los caballos, que son los que arrastran el sol consigo, son solares. Entonces, porque no para qué decir que Elías y Enoch fueron arrebatados por un carro solar de fuego. ¿Por qué? Porque eran hijos del sol. Eran hijos de Dios. Eran tan santos, Elías y Enoch, que fueron arrebatados por el carro del sol. Lo dice la escritura. La escritura mediterránea. ¿Y por qué el sol viene en un carro? Viene en un carro por la influencia que tiene en el sol la rueda. La rueda, recuerden, que es el gran invento que ha hecho la humanidad y que no ha sido superado todavía. Intenten ustedes quitar la rueda de nuestro mundo y verán en qué nos quedamos. ¿En qué nos quedamos? En el taparrabos primitivo. No queda nada si eliminamos la rueda. No queda nada. No hay nada posible sin la rueda. La rueda le dio al hombre la idea, en el neolítico, un poco pre-neolítico, la idea del infinito. La rueda no termina nunca. Tú puedes hacer una cuerda y empezar a trenzar entonces una cuerda, digamos, de los metros que quieras, pero terminará. Aunque sea de mil metros la cuerda termina. En cambio la rueda no termina nunca. Es el descubrimiento de lo infinito y en relación con la inmortalidad. Justamente el sol, que es infinito porque nunca, porque muere siempre, pero nunca muere del todo, porque renace. Cada mañana, el sol viaja sobre un carro con ruedas. Unas ruedas que si son ruedas griegas o romanas son de este tipo, ¿no? Justamente cuando llegamos con la cruz en medio, que son los únicos radios que le conocen a la rueda, a menos que la rueda sea llena, como puede ser toda ella llena. Si no, los radios son una rueda. Pues la, el carro del sol, o el sol viaja en un carro y el carro es infinito, nace y muere y muere y nace infinitamente porque tiene ruedas. Así que el sol, como inmortal y como creador de inmortales, los imperios, o de hombres inmortales, los hijos del sol, viaja sobre un carro con ruedas. Y las ruedas significan la inmortalidad y simbolizan que la cosa da vueltas, pero que termina donde empieza. Aquí termina el curso del sol, el amanecer, y ahí mismo termina el curso del sol, el atardecer. La vida empieza donde termina. Por tanto, el dualismo vida-muerte, que tenemos aquí, como vivos y muertos, el dualismo vida-muerte, tiene para el punto solar un único punto, el mismo. Donde nace el sol, allí muere, ¿verdad? O sea, donde termina la vida, ahí empieza la muerte. O donde empieza la muerte, ahí termina la vida. O donde termina la muerte, ahí empieza la vida. Que es lo que nos dirán los griegos, si tengo tiempo hoy, que lo quería explicar, pero me parece que no iba a entender. Pero sí tiene mucha importancia esta, porque uno de los grandes hijos del sol dijo nada menos que esta expresión. El que salva la vida, la pierde. Y el que pierde la vida, la salva. Ha traducido la rueda del sol. O de otra manera, si el grano de trigo no muere, no da vida. Si muere, da vida. O sea que la muerte es la condición de la vida, es la rueda del sol. Donde la rueda termina, allí empieza. Es lo mismo. Ya he dicho que al final el nudo les dará la solución de muchas cosas, porque todo esto está dentro de las religiones que se practican hoy en el Mediterráneo. Bueno, hemos terminado el complejo de palabras. El cuervo, ya he dicho cómo funciona, el águila también, el caballo también, y el carro también, y la rueda. Por tanto, con el sol va el carro de la rueda infinita y de la inmortalidad, que se puede pasar a los imperios, que son formas de inmortalidad, las culturas, o se puede pasar a los soberanos, a los nobles, a los aristócratas, a los hijos del sol. El sol, por tanto, se hace inmortal, es inmortal, y esto se dice con una figura de eternidad, que es la rueda. Después del recreo, acabaremos de, como digo, de explicar la rueda y hacer el nudo. Digamos dos palabras sobre Mitra. Mitra es la religión solar pre-cristiana más famosa, más conocida, mejor conocida, y con más adeptos que ha habido en el Mediterráneo. La religión aparece en Asia Menor, asomado al Mediterráneo. Bueno, Mitra es un dios solar, Mitra es el sol, no es femenino, Mitra es masculino. Mitra es el sol, el cual vive del taurobolio, vive de la sangre de un toro. ¿Ven ustedes cómo el sol es voraz siempre? Un gato no le basta, ni una cabra tampoco, va a ser un toro. Y Mitra es el que mata el toro para el sol. Cuando se desliga del sol y cuando coincide, bueno, dejemoslo. Pero sí tiene una cosa muy importante, Mitra, y es que fue una religión que se extendió mucho por el Asia Menor, llegó a Grecia y sobre todo en los tiempos de Cristo, en el siglo I, llegó a Roma. Los mitrianos o los mítricos o los mitriacios son muy abundantes en Roma. Tan abundantes que todavía hoy en Roma hay dos iglesias cristianas, católicas, edificadas sobre dos centros mitrianos, que son San Clemente, yendo a la iglesia de Letrán. Esto es la vía lávica, no me acuerdo. Bueno, junto al coliseo, si el coliseo se toma una vía recta que va hacia la izquierda, queda la iglesia de San Clemente. Debajo de ese San Clemente hay una cueva, una gruta, y esta gruta es un mitrio, una iglesia, un santuario de Mitra, subterráneo. ¿Por qué? Porque a Mitra se le adoraba, el sol, en Mitra sol, se le adoraba en la tiniebla. ¿Por qué? Porque se le quería hacer nacer, como la tiniebla de la noche, se fabricaba en la noche artificial, que era la gruta debajo de tierra, donde no había luz, y ahí se invocaba al sol para que nos asistiera. Lo mismo pasa con la iglesia de Santa Prisca, en el Aventino, que también es un lugar mitriano, ¿no? De culto a Mitra, también tiene una cueva subterránea, allí se le adoraba a Mitra, y esto ha sido ingresado en el cristianismo, porque en el siglo I y II, muchos adeptos de Mitra se hicieron cristianos, con lo cual los santuarios de Mitra pasaron al cristianismo. Bueno, pero la sorpresa es que los mitrianos convertidos al cristianismo, trajeron consigo a Mitra. No solamente porque, como he dicho, tenemos iglesias edificadas sobre santuarios de Mitra, sino porque Mitra, que es el dios del sol, como les he dicho, celebra su fiesta en el solsticio de invierno, el día más corto del año, pongan ustedes el 22, 23 de diciembre, yo pongo otra fecha un poco más aproximada, el 25 de diciembre es el día más corto del año, teóricamente, o sea, el día del año en que el sol muere, y el día del año en que el sol empieza a nacer, porque empieza a crecer. Esta es la gran fiesta de Mitra. Bueno, pues los cristianos eran tan mitricos que pusieron este día el nacimiento de su sol, que es Cristo, esto es Navidad. Ningún cristiano cree que Cristo naciera el 25 de diciembre. No nació el 25 de diciembre. Esta es una fecha que en el siglo III, principios del siglo IV, los mitrianos trajeron consigo, y los cristianos, como hemos hecho el día de San, el primer de mayo, el trabajo es una fiesta más bien política, o digamos antireligiosa, la iglesia la ha canonizado, aquí tenemos un caso típico, los mitrianos venían tan enamorados del sol, que la fecha del nacimiento del sol, el solsticio de invierno, lo pasaron al cristianismo, y entonces los cristianos celebran el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, y lo llaman sol invictus, o también sol de justicia. Justamente, la noche de Navidad, tiene siempre como ritornelo continuamente esta idea, hoy ha nacido para nosotros el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. O sea que tenemos que los, la religión solar, tiene tanta influencia, que incluso ha condicionado el calendario, de los cristianos, la fecha del nacimiento de Cristo, por puro acuerdo con ellos, se estableció el 25 de diciembre, el día en que nace el sol, por tanto Cristo nace, como Cristo es el sol de justicia, un hijo del sol, tenemos aquí una fiesta. Esto en primer lugar. Por tanto, el santuario de Mitra es pasado al cristianismo, eso nos demuestra que el cristianismo vio en la región solar, mucha posibilidad de cristianismo, por otra parte, muchos mitrianos se hacen cristianos, el calendario de Mitra, la gran fiesta del nacimiento del sol, con oraciones debajo de tierra, se hace en cristiano, y sorpresa, sorpresa mayor todavía. El 25 de diciembre, nace el sol de justicia, Cristo. ¿Dónde nace? En una gruta. No es nada cierto que naciera en una gruta. Ningún evangelista lo dice. Dicen que en Jerusalén y en Belén no había lugar, nació en las afueras. No, no es una casita, donde fuera. Lo de la gruta es mitriano, porque el sol de Mitra nacía, el día más corto del año, el día en que moría, volvía a nacer en las grandes lutas, cuyas, cuyos residuos tenemos en Roma todavía. Luego, el 25 de diciembre, la idea de Cristo sol y la gruta donde nace el sol, es puramente mitriano. Pero con esto que son anécdotas, tenemos mucho más, puesto que, como podemos ahora sintetizar, y luego lo haremos todo de una vez, podemos decir que, la idea de gobierno del cristianismo, la adoración de la razón, o del logos de Dios, la idea de la rueda infinita, que me falta por explicar, la idea del sol, que nace y muere, en la religión de Mitra, la idea del Hades, o infierno, el lugar donde muere el sol, y renace. Y la idea de, de que Dios, el sol, es también razón, y que juzga, aquí me falta el detalle de poner el juez, todo esto es solar. Así que, fíjense ustedes que cosas más curiosas, la idea de que Dios es juez, el juicio final, inundó la edad media, es mitriano, el cristianismo no tiene nada de ver con Dios juez, ¿quién ha dicho que Dios es juez? Es todo lo contrario, ya lean el librito de, de Jeremías, que acaba de aparecer, en traducción castellana, en sígueme, Abba, esta es la revelación de Cristo, Dios es padre, y a lo demás no hay nada. La idea de juez y juicio final, es típicamente, una introducción de la razón, en la evolución de la religión, y se dice que Dios es juez, y que este Dios juez, además, tiene, al final, un dualismo, manda los malos, bueno, los buenos al cielo, los uranos, ya lo conocemos, y los malos al Hades, el infierno, Hades en latín, se llama infierno, ¿verdad? Bien, pues, podemos estar contentos, porque el Hades, es el lugar, donde va el sol, y sus amigos, para salir, vivos mañana, de infierno definitivo, no hay nada, en el cristianismo, ni en la religión del sol, es todo lo contrario, y, la escuela alejandrina, griega, en el siglo II, de que hablé también el otro día, con Clemente, Alejandrino, y sobre todo con Orígenes, lo tiene muy claro, Orígenes dice, sí, sí, puede haber, después de la muerte, después del juicio, para decirlo así, un Hades, pero cuidado con el Hades, el Hades es el lugar, donde se esconde el sol, para nacer más brillante mañana, así que si aceptamos, como cristiana, la idea del infierno, recordemos que está copiada, de mí, donde la religión solar, y que la religión solar, sí habla del infierno, pero el infierno, donde van el sol, y sus amigos, los hijos del sol, para nacer más luminosos mañana, si quieren una síntesis hermosa, para terminar, permítanme, un trocito en latín, ustedes saben, que, en el siglo I a.C., se celebró en Roma, por convención, el Seculum de Roma, o sea, el año centenario, de la fundación de Roma, sobre el 47, y encargaron a Horacio, a hacer una poesía, muy hermosa, se llama el Carmen Secular, y el Carmen Secular, de Horacio, la poesía, centenaria, del centenario de Roma, tiene una invocación, maravillosa al sol, que describe todo esto, para que vean ustedes, si son hijos del sol, los romanos, es un sáfico hermosísimo, que se llevó, que se lleve, salió al maestro digo, oraste al maestro para decir cosas bonitas bueno, invocación al sol pero bien, fíjense lo que es cuando es poeta una persona al meso al bus significa alimentador al ere, de alimentar ya con el adjetivo ha calificado el sol sol alimentador al meso curru, el carro es curioso, ¿verdad? ¿cómo se puede poner en tres, cuatro versos? en el fábico tanta cosa, pero de golpe claro, es la oración de la palabra sol alimentador qui, tú que con tu carro brillante curru nítico carro brillante porque es del sol y porque es carro la rueda sol alimentador tú que con tu carro brillante promis, excelas, diem quitas y pones el día corriente y occidente tú que con tu carro brillante haces nacer y haces morir el día diem, ti promis, excelas y ahora viene lo de los héroes alius cohetidem nasteris y que naces cada día el mismo y otro cada día naces el mismo pero eres otro ya el de mañana el de... que bien dicho es que se llama embotellar las cosas sol alimentador ya el adjetivo es perfecto al mes tú que con tu brillante carro quitas y pones el día y cada día naces el mismo y diferente que nunca puedas ver algo mayor que todo que bien dicho es una buena invocación que en todo tu rodar por el mundo nunca encuentres ciudad mejor que a vos no la hay pues vean ustedes como síntesis de lo que hemos dicho hoy está todo 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 la simbología solar y además sin decirlo que para mí es lo mejor la adoración de la palabra aquí no sobra de ripio nada los ripios están en millones de kilómetros no sobra una palabra ni falta ninguna es un bonito es magistrado bueno pues hagamos un poco de descanso y luego haremos el nudo se nos olvide después quiero felicitar las pascuas a todos que las pasen felices que nos veremos dentro de 15 días y que dentro de 15 días son dos clases seguidas o sea dentro de 15 días y dentro de 3 semanas son dos clases que tenemos seguidas la conclusión de lo que hemos dicho esta mañana se puede hacer desde diferentes ángulos pero creo que el más fácil de comprender es el siguiente las religiones del sol que conocemos y lo que no conocemos de las religiones del sol ahora en la tertulia han salido infinidad de cosas como el escarabajo sagrado el papel del oro en estas religiones o la relación que puede tener México con Egipto por ejemplo son temas todavía pendientes pero que son de la religión del sol por tanto pueden dar todavía muchos datos si llegan a esclarecerse definitivamente que no conocemos sobre el contenido de esta religión pero si sabemos algo muy concreto y es que el cristianismo forma parte de la religión solar y que los primeros cristianos tuvieron visión clara de que el mensaje que ellos proclamaban estaba dentro de la religión del sol por esto no solamente colocaron el nacimiento de cristo en el día del nacimiento del sol y llamaron a cristo sol invictus sino que incluso le pintaron como un sol radiante a cristo las custodias nuestras son una reducción y abreviación del sol todavía cuando se descubrió en tiempos de pio 12 la tumba de san pedro en el vaticano justamente esta tumba estaba al lado de una bóveda que tuvo que romperse y que ustedes habrán visto fotografiada en donde en el cielo de la bóveda había el carro del sol con cuatro caballos y las ruedas del sol y el sol invictus por tanto un criptocristianismo al lado como digo de la tumba de san pedro y así sucesivamente por otra parte en el cristianismo han ingresado los contenidos de esta religión en los mejores contenidos como es el alfabeto he dicho incluso que hay una canonización del alfabeto por san juan el apocalipsis que es la visión milenarista del sol el calendario las palabras logos por ejemplo o hijos de dios la palabra juez el juicio final por ejemplo la palabra además de juez el infierno el cielo ya era anterior el Hades que he dicho y repetido que los griegos cristianos nunca entendieron como definitivo un alargamiento del Hades lo que llevó al infierno definitivo yo no sé si hace falta decir que la teología de hoy no cree ninguna en un infierno cristiano el infierno no forma parte del evangelio no forma parte Cristo habla del Sheol o del Hades pero no de un infierno eterno el fuego si puede ser eterno el infierno como decía san agustín y segundo si cree alguno que forma parte del evangelio el infierno pues la teología actual contesta rápidamente ah bueno si el infierno forma parte del evangelio el infierno forma parte del evangelio y evangelio significa evangelion buena noticia entonces el infierno está en el evangelio el infierno es una buena noticia traduce como quieras entonces